Estamos apoyando en los esfuerzos conjuntos para asegurar que todos los guatemaltecos tengan acceso a estos beneficios. En ese sentido, estamos apoyando en ocho puestos de vacunación aquí en la ciudad capital y 37 puestos de vacunación en los departamentos, los cuales funcionan en diversos horarios, arrancando de ocho de la mañana y cerrando a partir de una, dos, tres, hasta cuatro y cinco de la tarde. Sin embargo, los puestos de vacunación y hisopado que funcionan en el Mariscal Zavala y en la Guardia de Honor están funcionando de ocho de la mañana a ocho de la noche. En Mariscal Zavala, Campo de Marte, continúan funcionando también los puestos de hisopado, igual de ocho de la mañana a ocho de la noche. Y en estos puestos estamos atendiendo a personas a partir de los diez años de edad en adelante. Ambos puestos son puestos eminentemente peatonales. Sin embargo, en los dos lugares, si hay personas que van con problemas de movilidad y necesitan ser atendidos en su vehículo, hay mesas habilitadas específicamente para ese fin. En cuanto a los niveles de atención que se han estado dando, se ha empezado a notar ya una baja. Sin embargo, esto podría estar relacionado con la apertura de otros puestos de hisopado, como por ejemplo el Parque Erick Barrondo, que es eminentemente vehicular. Y también la ampliación de capacidades de hisopado acá en el Parque Central. Estamos hablando de que hace tres o cuatro semanas, más o menos, atendíamos en promedio a 250, a 300 personas diarias que buscaban hacerse una prueba de hisopado. Hace dos semanas y por las últimas dos semanas hemos estado atendiendo a un promedio de 2.800 personas solamente en el Campo Marte. Hace dos semanas y por las últimas dos semanas.